Hola que tal, aquí estamos pues por la misericordia de Dios con otro nuevo videito siempre deseándole que se encuentre bien y esperando de que vean nuestro contenido que siempre nos brindan su apoyo para la persona que nos ha visto desde un principio hasta esta fecha pues agradecerle de todo corazón por el apoyo que siempre nos brindan y nos han brindado pues Hola hola, aquí estamos de nuevo con otro riquísimo video viejo sabroso, sabroso así es mis amores bellos, pues esperando que estén súper bien y espero que compartan nuestro contenido con sus amigos, con sus familiares, díganle que lo compartan ellos también, que se suscriban es gratis, lo único que van a gastar internet para ver esta mamá así es, no es mucho porque el internet hoy en día cualquiera lo anda ajá, no hay también en otros países pues hay este wifi creo yo que se llama ajá este como se llama este sí, algunos igual aquí vos algunos los andan en los teléfonos y algunos los tienen en las casas el wifi sí, ajá, cambio aquí no, uno aquí no alcanza ni para, ni para eso digo no, antes la, antes la madre tenía y otra que es mala cobertura vos en el wifi sí hoy en día mi tía todavía pusieron, no, ahí uno se podía conectar y tenían que pagar lo del mes siempre y uno conectado nomás sí, hay, sí, no, hay varios que, hay varios que, igual que la, igual que la, la Ana, pues la Ana eso decían que tenía para estar, para estar este viendo ahí cosas ajá y este, y ahí a veces le llegaba uno, le llegaba el otro y se conectaba pero a veces ese, ese, la red se topaba como no mucho le daba sí, ajá yo creo que por eso lo quitó si no mucho ya no tiene vamos a ver si, vamos a ver si ya tiene mi vuelta porque sí, yo creo que por eso lo voy a quitar porque como mucho y acordate que eso le viene y ya después recibo sí, se saturaba y otra de que se acaba, si se te acaban los, los datos que te trae el paquete de internet del wifi vos tenés que pagarlo y aunque no te dure el mes sí tenés que pagar siempre sí yo nunca, nunca me he metido en, en eso yo, pero pero, yo sí me metí en eso pero sí, pero sí, es caro digámoslo más para allá, sí te crees es caro caro, caro no, no es ponerla, casi de gratis, de gratis te la ponen pues por más joder el mes, el mes es el que te viene caro y derribete que si quieres renunciar porque no te, no te, no estás satisfecho con el paquete lo que te hacen es pagar, tienes que pagar por como una multa como una multa 35 dólares pagué yo por renunciar y aparte me cobraron el mes que no utilicé más de como 35 a vos la cara te vio por cara fíjate la cara te vio por cara, sí oye, es que hoy en día es por cara no de veras como 50, como 55 dólares pagué solo por hacer ese trámite yo tenía una amiga que ella le, a ella de primero iba pagando bien, galán y todo ella y este, y lo que pasa es que ella ya después, ya después ya le venía más cobro más alto ajá, más alto y ella este, renunció renunció y al final mejor Chik le quitó y lo tiró porque ya, ya no quiso a mí me dieron esa opción gente pero yo amigos que le conté de la estafa que me habían dado porque la primera me dije, ya me hablaron que, y dándome mentira que el paquete es tiesto, ya sabes usted va a pagar, le sale cómodo, gasta tanto en el mes así la paja que dan a ella vaya y cabal primer mes me la pusiste por ponérmela de gratis este antes del mes como a los 10 días me vino la primera factura pero no era mucho eran tres dólares y algo está bien dicho está bueno que esto lo que voy a pagar lo del medio en nombre ni había pasado 15 días más cuando me cuando me vino a una factura de 26 dólares bien solo y así así comenzó dijo que estaba bien pero ya después por más y más más la otra factura que me vino va pero a todo esto el internet ya se me había acabado y yo había pagado la factura de 26 dólares y como seguí ese mes el paquete se te vence y se te activa cada tres de mes o sea de que ese mes ni lo había finalizado no por ahí como el como el 20 fue por ahí así donde me había enviado dos facturas vaya y ya la había pagado y yo no y yo no ya no estaba utilizando el internet porque ya me lo iba acabado no es mucho lo que te da no pero ya te voy a explicar para que no se dejen engañar las demás personas vaya y cuando se llegó el 3 yo ya fui a hablar allá antes de que se volviera a activar ese paquete yo fui a hablar allí al al puesto donde desde de la telefónica vaya y me dijeron de que para desactivarlo tenía que pagar esa multa o sea y pagué esos 35 dólares de ahí me dijeron tiene que le va a venir la otra factura me dijeron para que usted la cancele pero yo le dije pero yo no lo he utilizado como voy a pagarlo le digo yo ahí es decisión de usted nosotros no lo vamos a obligarme solo de que si no paga pues nosotros no lo hacemos responsable de cargos de pagos futuros que le vengan o lo y la palabra que me di sea que no era obligación va el cabal yo no lo podía pagar pero en un año eso se te va acumulando acumulando cuando la empresa viene a ver tanto debemos ahí te manda puedes deber hasta tú más de mil dólares por eso lo pagué yo mejor porque yo te digo yo que es amiga que yo tenía y enseguida le mandaba usted debe tanto y como tanto que la molestaban por eso ella lo que hizo mejor quitar el chico y le decía mira vas a tener problemas porque le decía si yo pagué el mes le dijo esto es lo que me quieren robar no hombre que vaya que vaya a hallar a otro que no sé qué decir si uno puede decir eso pero no es que las empresas son vivas son vivas y al final le viene saliendo todo a uno y le va y le puede salir eso que te digo yo te digo porque a mí hubo una persona que me iluminó la mente yo tenía pensado no pagarlo porque como iba a pagar dos meses pagué el primer mes de 26 dólares que yo no lo utilicé no utilicé todo el tiempo lo que metí era tarjeta 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 y recargan o sea nada de eso y lo pagué y el próximo mes pagué los 35 para que me los conectarán para que me lo cortaran ajá oye bien y de ribete me dijeron que tenía que pagar otros 26 dólares más que era por lo que yo había utilizado y el mes no había terminado pero yo no tenía me digas le digo digamos te salió como tus 100 dólares y nada casi como siendo lo más quizás más más pero si pero eso me salió como en porque el internet me duró como 10 días no sabes con qué sudor fue todavía estoy tirando sudor no no es que yo yo pensaba o porque dije yo con la intención que yo lo tenía vaya en internet y lo ocupo yo lo ocupamos todos de la casa ya viene alguien le paso wifi yo según no se vencilla y ya y ya los ahorramos de todo ellos según ese era mi pensamiento si porque como digamos que mejor sale comprando mejor tarjeta o recarga porque estar así pagando por gusto quiere ganar si no pero para evitarte todo eso que te digo porque a mí esa persona que me iluminó la mente es porque él se lo bajaron así mira mira hoy mira hoy si me han llamado porque si me llaman yo el nombre de ustedes grandes estafadores son les voy a decir si me llamara pero no me llaman ya tienen y ya pasó varios meses y no me llaman varios meses ya y esperando estoy que me llaman y no me dicen porque de repente ellos te llaman se ponen a llamar a todos los números de teléfono a decirle las promociones que ellos tienen si a veces a mí me caen llamadas así no gracias les corto mejor porque no no es con eso de dejo que hablan de si como te digo yo pues este este dejo de declaro de declaro también me hacen me llaman que dice que de promociones de internet que puede uno estar pagando así ahí por pago pasamos pasamos por pago dices yo he esperado estoy que me llamaran para decirle yo algo pero no bien saben bien saben los números que han estafado fíjate si no pero yo por eso digo no gracias mejor me quedo así digo yo comiéndome las uñas pero no es así porque está enjaranado viejo quiere ajá gana no pero es que yo lo hice con la intención de subir vídeos también y a veces a veces lo que pasa vos que a veces lo que pasa que la gente lo hace pues por la intención de vender pues pues ellos salen de las responsabilidades es como cuando dije un cobrador vendo sillas las puedo dejar así por pago dice pero hay unos que salen bravos si no es ese día que dices y así ya te sale cara también si sale carísima ajá que ya les van ganando al doble al triple si es posible cabales yo así hombre cambio uno que 100 antes va consiguiendo para los frijolitos ajá para los frijolitos va pues mis amores vaya pues nosotros ya lo vamos despidiendo de este lindísimo vídeo así que beso y bye adiós 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 adiós